La página web que abrió el ingeniero de sistemas David Torres Costales es el río Bambeño, con el fin de promocionar las bellezas de las montañas y la riqueza cultural del pueblo. Este trabajo es visto por más de un millón de seguidores. Algunos de ellos ya han visitado la provincia para conocer de cerca las imágenes difundidas en todo el mundo. En reconocimiento a esta gran labor, la Cámara de Turismo de Chimborazo lo nominó como empresario turístico del año 2017. El río Bambeño en la parte digital está recién en crecimiento, señala David Torres Costales, a quien recibimos con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!